¿Cuántos con vos? Yo voy a leer los conejos Ya se está saliendo el conejo Llegamos a este lugar hace aproximadamente Dos horas, llegamos alrededor de las dos y media de la tarde Y la neta, nos encontramos muy cansados Tuvimos que caminar bastante Nos desviamos muchísimo del camino original Pero nosotros nos disponemos a refinarnos unos deliciosos conejillos Que cazamos en esta región Entonces, ¿Vale les va? Este platillo se llama conejo al mezcal A lo mejor se ve un poquito salvajona la preparación Pero eso va a estar bien chido Ojalá y pudieran Me voy a ver como el pinche chefe lo pesa Pero ojalá y llegara el aroma hasta sus casas Ya está chido Ya se cosió, arriba Para que se vaya pareja ¿Qué onda la banda? Estamos destinando los mecates Para el chefe lo pesa Aquí Hemos acabado la preparación Entonces, le estamos echando sus últimos ingredientes Vamos a ver como le hago verla En este momento Son las 5 con 10 de la tarde Acabamos de degustar una buena comida Como pueden ver Alrededor del año 1600 Cuando apenas estaba cristianizando el pueblo de Telixtlahuaca La iglesia que originalmente se construyó Era una iglesia de madera Por circunstancias que realmente no conocemos Esa iglesia se quemó Cuenta la gente que cuando se estaba quemando la iglesia San Francisco de Asís La imagen de San Francisco salió del templo Y voló hacia uno de estos cerros La gente en conmemoración a esto Comenzó a convertirse al cristianismo Entonces los pobladores mandaron un comunicado Al firrey Para que les diera los recursos Para construir la iglesia que ahorita tenemos Acá en el negrito hay un Hay una capilla Que es la que contiene al santo original Que es este Supuestamente el santo que voló Hacia uno de estos cerros Decidieron dejarlo acá Y cada año le hacen una misa Y tiene una banda Y le hacen una procesión Esa es una de las tantas leyendas Que se cuentan acá en el En este momento son las nueve de la noche Estamos un poco cansados Dormimos toda la tarde Estamos haciendo una pequeña fogatita Para eliminar un poco el frío que se siente por acá No sé cuál sea la impresión De Jaime, de Javier En este momento Pues la verdad Yo me siento demasiado cansado Es que Como para realizar ahora sí Este trabajo No sé qué piensan ustedes la verdad Pero sí Es pesado la verdad Para hacer esto Pero a la vez La neta, la neta De mi parte Es muy chido La neta Es algo Una experiencia única Esto sí es aventurarse A ver Pues ustedes ya lo verán ahí Más adelante O si no Ya lo vieron Como sea Pero La neta Nos trajimos un poquito de De escal Para alivianar el cuerpo Para calentarnos Como pueden ver Tengo un gorrito Siento un poquito de frío Pues no tanto tal vez Pero Para alivianar el cansancio Está bien Y pues la neta La neta Casi no tengo puertas Ni para hablar De hecho Pues la jornada Que realizamos Fue más de 5 horas Lo que lo teníamos planeado Y pudimos llegar Y pudimos llegar A este paraje Y aquí acampamos Es una experiencia Pues padre Venimos con los cuates Y estamos conviviendo La neta No pienso Que esta sea La única vez Que vengamos por acá Y realmente La experiencia Personal Ha sido muy cabrona Yo no tenía No había vivido Una experiencia Así Antes Fueron 5 horas De camino Ahora si que fue su primera vez Ya quería llorar Ya quería llorar Y las reseñas Que vamos a Darles más Más adelantito Y ojalá Que puedan algún día Pues acompañarnos Y visitar este sitio ¿No? Y tal vez Pues Más adelante Sigamos haciendo Estas aventuras Por acá Tal vez un poco más cercas Más cercanas Perdón Dejen sus comentarios Ya saben dónde Facebook.com Diagonal Mezcalero Tlalhuaca Esta ha sido una experiencia Muy chida Que yo no Yo no me arrepiento Yo no me arrepiento De nada La verdad Me siento muy contenta Y pues Para mí no es la primera vez Yo he venido antes Pero pues ahora sí que Esta vez sí estuvo Más pesada Que las demás Mucho más pesada Que la otra vez Traje carros Pues Saben Ya síganos en Youtube.com Diagonal Mezcalero Tlalhuaca Y en Twitter Un top Diagonal Mezcalero Tlalhuaca Un saludo a todos Ojalá Ojalá y nos estén viendo Ojalá y no dejen de ver El programa Saludos banda Esto fue para Mezcalero Salud Salud Tres ¿Qué onda? Soy Javier Y esta es mi sección literaria Mi recomendación para este programa Es Amores adúlteros De Federico Tráiger Y Betrín Rivas Es un libro muy sensual Muy apasional Muy divertido Pero también muy peligroso Es un libro que Reúne muchos poemas Algunas frases muy padres Y espero que les guste En lo personal a mí Me latió bastante Es un poquito difícil de conseguir Es de la historia La editorial de Alfamora Y próximamente Ya va a salir el 2 Espero que lo compren Chequenlo Y además Esto es para Mezcalero San Javier Salud Que el sol no se veía de frente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!